Silvia Yo solo voy a decir unas breves palabras de introducción. Silvia nació en noviembre del año 1988 en Lima. Sus padres se llaman José y como ella, Silvia, Silvia, estudió en Lima en un colegio alemán, el colegio Humboldt, gracias a lo cual, y esto es bastante invenocinio para mí, habla, lee, entiende el alemán. A veces me dice cosas en alemán, ella me dice que son cosas amables, pero yo sé que me está insultando. Luego, Silvia, todo muy precozmente, porque apenas tiene 22 años, entró a la Universidad de Lima, que es una muy buena universidad de la ciudad en la que nacimos, y estudió psicología. Yo la conocí entonces, ella estaba por cumplir 19 años, y fue bastante evidente para mí que ella estaba condenada a ser una escritora. Si bien estudiaba psicología, su mente, sus fantasías, su corazón, estaban en los libros, en la literatura, y ella soñaba con ser una escritora, y yo aprendí a quererla y admirarla, y ese aspecto se multiplicó cuando fui leyendo las cosas que ella escribía. Ella ha sido particularmente valiente y tenaz, y no ha sido fácil, creo, a tan corta edad, y además, luciendo tan bien como luce, para ella publicar las dos novelas que ella ha publicado, la segunda de ellas con Planeta, hay una chica en el sofá y la primera lo que otros no ven. Bueno, la he visto con gran temple y con gran espíritu contestatario de escritora, desafiar los escándalos, los revuelos, la crítica mezquina o insidiosa, y la envidia que siempre pulula entre la gente. Y aquí estaría, con 22 años, con dos libros, con una hija que me ha regalado, que tiene casi siete meses, y con mi amor incondicional de lector, y de amigo, y para mi fortuna de esposo. Gracias Silvia por estar esta noche con nosotros. Comenzé a tocar puertas, a buscar editoriales. No fue fácil, pero finalmente, una puerta se abrió. Conseguí un editor, había una editorial que me quería publicar. Entonces, mi sueño parecía haberse hecho realidad, ¿no? Pero luego vino el caos. Salí por primera vez en televisión. Fue un escándalo en la ciudad. El motivo, se lo voy a decir a modo de titular. Joven de 21 años, se declara amante de Jaime Belli. Ok. La Lolita de Jaime Belli. ¿Qué? ¿Pero si nosotros no hemos dicho eso? No importa. Y entonces, vino el trabajo más duro, que era probarles a todas estas personas, y sobre todo, probarme en mí misma, que realmente era una escritora. Que lo que otros no ven, no era solo el diario íntimo de un adolescente. Y que no eran solamente ganas de llamar la atención. Entonces, volví al exilio. Había que escribir una segunda novela. Busqué mi cabeza, busqué mi corazón. Encontré un amor perdido, un amor confundido. Quizá a un herido. Una profesora alemán. Una austriaca linda de ojos azules. Alicia Witz, loca mala. Serás papel y letras. Y así nació Aina Chica en mi sopa. De una obsesión torturada. De un amor fríamente correspondido. Me gustan mucho los libros de Bukowski. Lo he hecho siempre y lo digo por hoy. He estado leyendo unos cuentos de Carver. Me encantaron. De poesía, me gustan esos poetas malditos. Berlain, Godelier, ellos. Y de hecho la poesía de Bukowski es buena. Me gustan los libros de este escritor que no sé si ustedes conocen. Que se llama Jaime Bailey. ¿Lo conocen? Ah, bueno. De hecho yo me enamoré de él leyéndolo. Así que me gustó. Era una niña que habíamos estado esperando hace mucho tiempo. Me explico. Queríamos tenerla, pero no habíamos hablado del tema. Era una cosa que estaba en el aire. Como complicidad. Era una complicidad, exacto. Él quería tener un hijo conmigo y yo quería tener un hijo con él. Pero ni yo tenía el valor para decírselo ni él a mí. Así que tras varios intentos, tras varias falsas alarmas, por dicho, nació la de ella. Gracias. 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 ¿Me tocó? ¿Me tocó? Ay, hermano. Yo te lo loco a la puta. Usted no es que te va a parar. ¿Jámonos? No. Entonces, pero también creo que escribir es una disciplina y es trabajo. Así que bueno, ya dentro de poco yo me voy a sentar a escribir esa novela. Porque las cosas que sucedieron cuando yo estaba embarazada porque cuando yo quedé embarazada hubo un número de gente que no estuvo feliz y que hizo cosas